Lo que nunca había sucedido en los anteriores estados de emergencia, sin discusión y sin nada, aprobaron 45 días del estado de emergencia para ver si definitivamente se frena este avance descomunal que tiene el coronavirus y que ha puesto al borde de la locura a gran parte de la humanidad. Y que cuando uno cree que ya esto va tomando un cauce normal, esto se viene con más fe y con más fuerza. Ya estamos en República Dominicana llegando a los mil muertos y 50 mil contagiados. Y un estado de incertidumbre, de pánico y de depresión que se está apoderando de una gran parte de la población. Este estado de emergencia ahora pasa al Senado de la República, que lo vas a conocer el domingo, y entonces el presidente promulga y luego impone un toque de queda que, según lo que se observa, puede comenzar a partir de las 8 de la noche porque el ministro de la Presidencia dijo en el día de hoy que no se van a entorpecer las actividades económicas. Diversos sectores han pedido eso, que no se van a cerrar las fronteras y que el turismo va a seguir su curso como se ha planificado con los protocolos sanitarios correspondientes. Definitivamente, yo estoy convencido, oigan lo que les voy a decir hoy, si las autoridades, a estas autoridades les queda un mes, si no toman medidas drásticas y aplican la ley con la fuerza, es difícil que se vean resultados. Todo eso va a ser de balde, todo eso va a ser perdedera de tiempo, porque ya lo comprobamos. Tenemos todos estos días hablando del uso de la macarilla y yo veo a diario la gente sin macarilla. Entonces, aquí es lo que la gente se está embulando. Si no aplican la fuerza, porque desgraciadamente, desgraciadamente, y no es de ahora que yo he hablado de eso, este es un pueblo que al tener tanta dictadura a través de toda su historia y tener pocos espacios de gobierno democrático, en la psique del dominicano se instaló la cultura, la costumbre, el hábito de que escucha con la fuerza. Usted le habla por la buena, usted le dice y no. Ahora, cuando usted aplica la fuerza, entonces escucha. ¿Vean qué desgracia el diablo esto? Lamentablemente es así. Porque tuvimos 31 años de Trujillo, una dictadura que era con la fuerza, era la represión. En los gobiernos dictatoriales, ya habíamos tenido otras dictaduras, en los gobiernos dictatoriales no se juegan. Es que le dicen a usted esto es, por ejemplo, en China, en la República Popular China, en una ocasión se iba a construir la presa más grande, las tres gargantas. Una cosa asombrosa, lo más grande que conoce la humanidad. La presa aporta más de tres millones de kilovatios al sistema energético en China. Y vivían alrededor de donde se iba a construir esa presa, 300.000 familias. El gobierno chino le dio tres meses, claro, buscando, le dio tres meses. Ya al mes y pico no quedaba uno ahí, porque ahí no se juega. Si es aquí, al año todavía está la gente. Porque sabe que hay régimen de consecuencias, lamentablemente. Ojalá yo estaré equivocado y que en esta ocasión los resultados sean distintos. Pero yo lo dudo, porque conozco este pueblo y lamentablemente ni el gobierno adopta las medidas que tiene que adoptar. Y un sector importante, porque no es todo el mundo. Aquí hay una gran parte de este pueblo que está acogiéndose a las medidas y que usa su mascarilla y que mantiene el distanciamiento y que se lava la mano y que se cuida. Claro que sí, que hay que decirlo. Pero hay una gran parte de irresponsable que ni usa mascarilla, ni guarda distanciamiento, ni se lava la mano y le da un dos por tres, una cosa o la otra. Eso es así. Señor, y qué mala suerte tuvo el general Luis Rodríguez Florimón que estuvo después de aquí y que era el hombre que cuando Luis Abinader inició su proyecto presidencial este lo acompañaba como jefe de la avanzada. Fue un general que en una ocasión en las elecciones del 2000 estando despuesto en moca como coronel se armó una balacera con miembros del partido de la liberación dominicana que estaban en el poder en el primer gobierno de Leonel Fernández Florimón era coronel y los peledeístas de moca querían obligarlo a que diera un informe favorable a ellos y en contra del PRD de esa época y él dijo que no él dijo las cosas como fueron que los peledeístas fueron los culpables y entonces cuando Hipólito llegó lo ascendió a general y hasta llegó a ser su jefe de la policía y se pensó que pudo haber sido por esa acción heroica que tomó y responsable no lo hicieron torcer la verdad por eso hoy yo quiero en este programa hacerle un reconocimiento porque ese señor actuó en ese momento con mucha responsabilidad porque yo me recuerdo como ahora de ese caso que que hubo muerto hubo muerto en moca y fue fue bueno este déjame ver un llamado a Ede Norte Capacito Nino dice Frente a Ple Ramón Aperdomo por favor vamos a ver que es lo que ella dice buenas tardes Omar Omar para que me haga el favor de hacerle un llamado a Ede Norte aquí en la Nino Grisén frente al Ple Ramón Aperdomo que se cayeron unos alambres de luz están frente al edificio en la misma calzada ya tú sabes un peligro sí y están frente a frente para que me haga un llamado a Ede Norte para que vengan a resolver eso bueno míralo ahí sí es verdad un desastre eso se cayeron esos alambres y esos postes mírenlo ahí entonces en la misma calzada de verdad bueno es de Norte es de Norte vayan a la Nino Rizén frente al Ple Ramón Aperdomo que eso es un verdadero peligro eso es un verdadero peligro porque por adiós pero ven acá lo dejan no por ahí se puede electrocutar cualquier ciudadano inocente que vaya por ahí señores hay ojalá que de Norte que ellos ven siempre el programa vaya en auxilio y resuelva eso pero da la impresión y hay que rogarle que este mes que le queda a esta gente gobernando pase pronto porque da la impresión que esta gente está cansada y no le importa y han soltado esto en banda el agua y nada para la gente todos los días quejándose del agua y no resuelven eso ni le da mira hoy cayó una llovinita ojalá llueva porque la verdad es que también y me decía un ingeniero amigo el otro día que yo estaba abordando este tema se conmovió él me decía el ingeniero Pablo Acosta que por cierto tiene un edificio ahí en esa zona donde se cayó esos potes y esos alambres y me decía Omar es bueno también y yo estoy totalmente de acuerdo porque yo lo he abordado eso es bueno también que cuando se hable de agua se hable de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos en el expedicio de agua aquí hay gente que tienen una manguera botando agua así o sea que también nosotros como ciudadanos y más en un periodo de sequía nosotros tenemos que tomar conciencia y ser un poco más prudente porque nosotros estamos demostrando que somos gente primitivo en todo como que no nos importa una cosa o la otra como que nos falta cierta educación y cierta formación y nos falta ciertos regmes de consecuencias en qué país de verdad primero por conciencia un ciudadano no lo hace ni que está desperdiciando agua y segundo es que lo encuentran las autoridades en una acción como esa sabe que va a tener consecuencias pero es que aquí no hay consecuencias de nada esa es una de las cosas que aquí hay que lograr que la gente sea castigado cuando violenta la ley pero los que gobiernan son los primeros que violentan todo y no pasa nada entonces ellos le han transmitido a los gobernados a los ciudadanos esa irresponsabilidad y hoy todo el mundo es irresponsable los que gobiernan y una gran parte de ciudadanos que va a variedad de lo que está pasando en este país esto da pena míreme hoy este tema que yo tengo aquí lo anoté temprano lo anoté ahí y oigan que coincidencia me llama un amigo a los 5 minutos de yo anotarlo porque me quedó eso vamos a darle paso a esta llamada buena tarde un placer bien bien un placer yo no estoy teniendo si está bien gracias miren entonces me llama ese amigo y le digo yo casualmente tengo ese tema oigan amén y no pasaron dos minutos cuando me llama otro amigo con la misma preocupación a qué se refiere este tema a la visita que hizo en el día de ayer Hipólito Mejía a Danilo Medina y una declaración que da en el día de hoy diciendo que el país necesita armonía esos amigos primero vieron esa visita muy inoportuna y con mucha preocupación porque entienden y más que Hipólito Mejía ha dado muestra de ser una persona muy chabacana muy irresponsable que Hipólito cuando fue presidente había varios expedientes contra funcionarios del anterior gobierno de Leonel Fernández y el propio Leonel Fernández en una serie de irregularidades Hipólito en una acción que todo el mundo repudió y que lo retractó de cuerpo entero como un sujeto sumamente irresponsable dijo que los presidentes no podían caer presos para liberar a Leonel de las responsabilidades que tuviera incluso le llamó la atención al fiscal del distrito de ese momento que estaba elaborando un expediente Hipólito le dijo que no lo llamó a Palacio para decirle que dejara a Leonel tranquilo hay quienes creen y hasta yo me sitúo entre eso de que Hipólito fue hay mucha conjetura a decirle a Danilo Medida como que le garantiza si Luis Abinadero oiganlo bien porque este pueblo no es gigante este pueblo no es lo que estos políticos se creen que pueden hacer y deshacer si Luis Abinadero se deja imponer línea de Hipólito Mejía que se prepare que va a fracasar y va a recibir el repudio de la sociedad no es verdad que con el desastre que esta gente han hecho mira lo que sale ahora ayer yo hablaba de los salarios provocadores que hay en el dicón de Roberto Rodríguez Marchena un chofer ganado 75 mil pesos y un camarógrafo ganado 70 mil pesos yo dije ustedes verán si no se tapan estas cosas lo que va a salir a relucir lo que va a salir